Mira que bien se siente volverte a ver Apuesto y sensual, tu forma de caminar me tienes loca, loca y no lo puedo evitar Atrévete, bésame, agárrame muy fuerte esta noche Atrévete, bésame, agárrame muy fuerte esta noche Acércate, no haremos como la última vez, abrázame y no me sueltes Acércate, quiero otra vez tocar tu piel, atrápame y llévame contigo Sé que tengo ganas, tú también lo sabes, quiero que me beses, quiero que me abraces Acércate un poco más, quiero verte bailar Eres una lady demasiado brutal, cuando te me acercas no me pongo animal Y esa cinturita está bien, bien criminal, vamos pa'l baile que me quiero acercar Vámonos, vámonos pa'l baile, este muñequito está bien salvaje Oye mamacita, te voy a enamorar, baby no pares, baby no pares Apuesto y sensual, tu forma de caminar me tienes loca, loca y no lo puedo evitar Atrévete, bésame, agárrame muy fuerte esta noche Atrévete, bésame, agárrame muy fuerte esta noche Acércate, baile más como la última vez, abrázame y no me sueltes Acércate, quiero otra vez tocar tu piel, atrápame y llévame contigo Contigo, 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 contigo Llévame, contigo, contigo Venezuela, Richard Velázquez, Lara, Cuba, la mente creativa